Aunque ya trata con clientes en tiendas, estaciones de tren y grandes almacenes en Europa, ahora el robot humanoide Pepper atiende por primera vez a personas en el sector salud, como recepcionista en dos hospitales de Bélgica. Pepper, que fue lanzado en Japón hace exactamente un año, comenzó a trabajar en centros de salud en las ciudades de Lieja y Osten, donde es utilizado para dar la bienvenida a los visitantes y pacientes, así como evitar problemas de recepción. El robot de 120 centímetros de altura puede comprender y responder a una gama de emociones humanas, tiene capacidad para conversar en varios idiomas y también comunicarse a través de su tableta que lleva en el torso. Además tiene ruedas para trasladarse. El androide es creación del gigante japonés de telecomunicaciones SoftBank y la compañía francesa de robótica Aldebaran. Está siendo comercializado como asistente con un precio de 1.850 dólares en su forma básica, pero la versión del nosocomio cuesta 34.000 dólares. Notimex